Una pequeña observación, yo he desinstalado el juego así que se supone que debería de la partida haberse eliminado junto con esa desinstalación, entonces cuando lo he vuelto a instalar me aparece nuevamente Light of Game, como que si yo lo he jugado, así que esa era la pequeña observación que quería hacerles porque me parece un poquito espeluznante, así que vamos a comenzar con el juego y con la presentación normal. Hola mi gentecita de internet, ¿cómo están? Si eres nuevo por estos dominios, déjame darte la bienvenida a la hermandad. Por petición del público, he traído la segunda parte de A Pet Shop After Dark. Espero poder sacarle el final y en este preciso momento siento mucha presión y nervios por hacer las cosas bien, así que espero no decepcionar a nadie. Por cierto, este video está patrocinado por el mes de agosto, ya que ustedes están viendo esto en septiembre. Estoy un poquito atareada por el montón de trabajo que tengo que hacer en este preciso momento. Siento que estoy olvidando algunas recomendaciones que ustedes me han escrito. Nos vemos el siguiente día, que es muy probable que este video del futuro sí esté, a lo mejor ya tenga cortocircuito en su pobre cerebro y por esa misma razón estoy yo aquí suplantándola mientras ella está creando un nuevo video que sea actual, que sea de la fecha. Bueno nada, eso era todo lo que quería decirles. Por favor, no me dejes. Necesito tu ayuda. Sí, mala idea pedirme la ayuda a mí. Por favor. Es muy probable que se me pasen algunas cosas. ¿Eh? Está muy oscuro. Como decía, es muy probable que se me pasen algunas cosas porque no lo recuerdo, fue hace meses que hice ese gameplay y entonces a lo mejor lo vaya recordando a medida que vaya avanzando la historia, no sé. Bueno, espera, las luces están apagadas. Esa era la única cosa que se suponía que no debía de hacer. Ya estamos despedidas. ¿Cómo podría arruinar un trabajo tan fácil? Necesito encontrar un interruptor de luz y solucionar esta situación. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Los lomos de esos libros están en blanco. ¿Segura? Las páginas dentro también están en blanco. Ah, aquí. Espera, no. Si lo sostengo en el ángulo correcto, puedo ver la letra de alguien. Ah, ajá. Golpea la pared cuatro veces. Ok. Esta es la parte en donde yo la arruino y no consigo nada. Esto fue como terminó el anterior video, si mal no recuerdo. Bueno, ustedes deben saber mejor que yo porque lo vieron de haber visto. ¿Qué significa esto? Oh, hay algo entre las páginas. Sí, el mapa, ¿no? Es una foto en blanco y negro. Ah, la foto. Me pregunto por qué está aquí. Ok, me tengo que imaginar entonces que la mesa está en el medio de la pantalla y darle cuatro veces a la esquina de la misma. Entonces, voy a ver, espero no arruinarlo. Todo está muy callado. Sí, porque está oscuro. No, sí. Apaga la luz que no oí, una cosa así. Y aún, lo único que puedo oír es mi propia respiración. Lo que hace es la percepción. Lo que hace es la percepción. Hmm, siento que esta habitación se ve un poco diferente. Sí, porque no están las cosas allí. Ok. ¿Lo logré? Hmm, creo que he oído algo. Oh, loco. ¿Qué fue eso? Nuestro boleto al ending. Por fin. Por fin vamos a ver cómo termina la historia. O al menos yo voy a saber cómo termina la historia. Ok, ya me siento realmente orgullosa. Espera, una puerta acaba de aparecer. Sí, querida María. ¿Pero cómo? Yo aquí, siendo Dios. Hice que apareciera la puerta. Es aún más oscuro esta habitación que la... Oh, mira un teléfono. Está guay. ¿Está flotando ese teléfono? Ah, yo veo que está sobre una mesa. No veo que esté flotando. No, de hecho, no veo ningún espacio. Este teléfono está flotando. ¿Puede incluso hacer llamadas? Oh, no me digas. Fuera bueno intentar. Oh. Hmm, yo no tengo el número. A menos de que sea al azar letra. Números al azar. No sé. Sin respuesta. No, aguarden un momento, aguarden un momento. Yo estoy aquí para finalizar esto, así que lo vamos a finalizar. Déjenme ir a buscar la respuesta en la página a ver si alguien comentó algo. Ya vuelvo. Vale, según la página decía que nosotros debíamos de meternos en los archivos del juego y de allí nos iba a aparecer un archivo que nos decía un... o sea, nos daba un número. Entonces, el número que marca acá era 052. Sin respuesta. No me digas que la he cagado. Supongo que tiene sentido. ¿Hola? ¡Lo hice bien! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Me puedes oír? Oh, es el teléfono, ¿verdad? Sí, sí te puedo oír. ¿Quién habla? Por favor, ayúdame. ¿Ah? Yo estoy atrapada. ¿En el teléfono? No, ahí no. Es difícil de explicar. ¿Es esto una especie de broma? No, yo nunca... Necesito tu ayuda. Por favor. Puedo intentarlo, pero no sé si... Gracias. Entonces, ¿cómo se supone que debo de ayudar? ¿Dónde estás atrapada? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En esta habitación? Sí, pero no. Lo siento, realmente no sé lo que estás... No es necesario que entiendas. Solo necesito que me ayudes. ¿Qué quieres que haga? Hay un armario cerrado con llave en la tienda. Oh, no, hermana, no hagas esto con nosotros, por favor. Por favor, trae lo que está dentro de ese armario para mí. ¿Y qué hay? ¿A ti? ¿Pero en dónde? A esta habitación. Por favor. Solo tengo que ir a traer lo que hay en el armario, ¿correcto? Sí. Te estaré esperando. ¿Qué diablos era eso? ¿Por qué nos hacen esto? Espera un momento. ¿Cómo? ¿Qué demonios fue eso? Esto es realmente raro. ¿Esa llamada telefónica fue una broma o algo así? Pero yo fui la que llamó. Tal vez debería simplemente olvidarme de todo eso. Estoy aquí para hacer un trabajo y nada más. Podría regar las plantas, alimentar a las mascotas y terminar el día. Espera, ¿esa mesa siempre estuvo allí? Eso era lo que yo iba a decir. ¿Esa mesa apareció de golpe? Esa mesa me parece un poquito sospechosa. ¡Qué extraño! No parece que llegue la luz desde esta ventana. Pero es lo suficientemente brillante como para poder ver. Las luces están apagadas. Sin embargo, entonces, ¿por qué no está tan negro aquí? Porque tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, querida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces el armario. ¿Dónde puede ser? Creo que aquí es donde están los armarios. Esos parecen gabinetes. Espera, ¿por qué eso es importante? Este armario está lleno de botellas de alimentos para mascotas. ¿Por qué la comida para mascotas es púrpura? Misterios misteriosos de la vida. El armario está cerrado. Este debe ser el armario que la persona en el teléfono estaba hablando. ¿Pero cómo puedo abrirlo? Probablemente necesitaré una llave. Espera un segundo. No puedo ver ninguna cerradura. ¿Está cerrado desde el interior? Si es así, no sé cómo puedo obtener una llave dentro del armario para desbloquearla. ¿Te doy una respuesta? A la fuerza. ¿Vas a abrir? Sí o sí. Papá, comienzo. Bórralo. Está oscuro aquí también. Supongo que las luces están conectadas a través de un sistema central o algo similar. Supongo que debería regar las plantas. Y en este preciso momento tú vas a... Ok, no dice absolutamente nada. XXXXXX. Y ahora es que tú te vas a poner tipo... Bueno, sí, no pasa nada. El estante está lleno de paquetes de semillas. Oh, hay un paquete que no tiene etiqueta. Me pregunto qué tipo de semilla es ¿Por qué algo me dice que esa semilla tiene que ir en la parte donde está la mesa? ¿Segura que no hay nada allí? El estante está lleno de paquetes Ok O sea, voy a regar las plantas a ver si aparece, no sé, la llave misteriosamente en los estantes Eso debería de ser suficiente El estante está lleno de paquetes de semillas Ok Este jarrón está lleno de agua Tal vez es un tazón para un pez dorado No, no hay tal pez dorado Pero hay una llave dentro del jarrón ¡Oh! ¿Podría ser esta la llave para el armario? No podrías tarde más e intentarlo ¿Ah? No lo puedo tomar ¿Qué te refieres? Puedo verlo justo enfrente de mí, pero cuando trato de agarrarla Oh no Mis dedos van a través de ella Si no puedo tomarla, ¿cómo se supone que deba de usarla en el armario? Algo se comió la comida Vamos a ver si alimentar a las mascotas por algún motivo funcione Yo con esto, todas las mascotas están alimentadas Ya con esto, perdón Creo que el armario está cerrado desde... Ay, no puede ser Ajá, aquí está la llave Y está la comida de mascotas Vamos a ver si solucione el problema Eh, la llave ha desaparecido ¿Dónde podría haber... Ooooooooh... Ooooooh... Pegado a un brazo Pegado a un cuerpo Pegado a un cuerpo Ooooooooh... Hay alguien dentro de este armario ¿Cómo llegaron allí? Esta puerta del armario es demasiado pequeña No puedes simplemente arrastrarte ¿Qué? Espera, ¿ellos están vivos? ¿Ellos quiénes? El cuerpo está helado Oh Dios, oh Dios, oh Dios ¿Qué? ¿En qué me he metido? Cabeza y mente, cálmense, solo estoy entrando en pánico Obviamente no es un cuerpo real No puede ser, eso sería... Esto debe ser una broma Probablemente debería hacer mi trabajo y olvidarme de todo esto No creo que pudiera sacar esto fuera del armario, es enorme ¿Hay comida? Bueno, ustedes pueden decir que yo la verdad estoy muy confundida Ya a estas alturas no sé qué rayos ¡Eh! La llave ha desaparecido Sí, la llave ha desaparecido gracias a mí Vamos a ver si hay algún tipo de cambio por los alrededores Ya a estas alturas estoy realmente confundida Y sí, está realmente turbia la historia ¿Un cuerpo ahí adentro? Ok, entonces tendría que mover el cuerpo en otro archivo Supongo yo, es lo que más o menos estoy entendiendo Sí, ahora esa es la técnica del juego En donde nosotros tenemos que agarrar estos archivos, moverlos y todo lo demás Eh, vamos a intentar mover el cuerpo Ok, supongo yo que eso nos hará algún cambio en la historia Definitivamente me siento odiosa aquí, el efecto mariposa ¡Espera! ¡El cuerpo se ha ido! ¡Es un zombie! Pero, ¿cómo podría desaparecer? ¿Quién podría haber...? Estoy imaginando cosas Estuvo allí desde el principio Mmm... Así que vamos a volverle a marcar ¿Hola? Lo has encontrado O sea, la llave era ese cuerpo Oh, ya, vamos a alimentar a quien ¡Ah! ¿Encontrar qué? Gracias Ahora puedo finalmente... Regresar ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow, wow! Quédate en tu lugar ¿Quién eres y por qué rayos estás aquí? ¡Ah! ¿De dónde has salido? ¿O de dónde has venido? El cuerpo, en el armario Era mío Pero le falta algo ¿En dónde está el resto de mi cuerpo? Yo te veo completa ¿Eh? No sé de qué Mi corazón ¿En dónde está mi corazón? Ah... Yo no... Por favor, devuélveme mi corazón ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Detente! Me... Quitó el corazón ¿Por qué todavía estoy atrapada así? Esto no es lo que se suponía que... ¿Qué me hiciste? No puedo moverme ¿Nos ha matado? ¿O no? ¿Qué he hecho? Matarnos Necesito arreglar esto ¡Oh, Dios! Pero qué juego tan... ¡Ah! ¡Mandy! ¡Hola! ¿Qué le hiciste a mi corazón? Creo que la pregunta más correcta es ¿Qué le hiciste al corazón de ella? Yo... Yo no quería... Pero lo hiciste Y ahora esa pobre chica está... Ella está bien Yo solamente... ¡Ella solamente! Ella es una humana común No como tú A los humanos no les va muy bien sin corazones Pero nunca quise... Pero lo hiciste ¿Qué vas a hacer ahora? Incluso con ese corazón que te robaste No podrás escapar Mientras tenga tu corazón Estarás atrapada aquí Tú... ¡Tú! ¿Qué? ¿Vas a matarme como lo hiciste con ella? No me importa Pero es mi magia Lo que te mantiene... Eh... Tu corazón latiendo fuera de tu cuerpo Si muero Tu corazón también lo hará ¡Tú! Entonces ¿Qué será? ¿Has terminado con tu pequeño berrinche? Ya sabes No es... No estoy muy ocupada Apúrate O sea, estoy muy ocupada Tendré que deshacerme del cuerpo de la pobre chica que mataste ¿Quieres decirle a Dios? Estamos muertos ¡Wow! ¿Me prometes que me detendrás? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Me detendrás de seguir hiriendo a alguien? No voy a decir nada, la verdad Lo prometo Tomaste la decisión correcta Alguien con tu poder Eres un peligro Para todos Yo nunca Nunca pedí esto No quería este poder No quería este poder Pero lo tienes Y parece que No puede dejar de usarlo Yo... No te preocupes Mientras estés aquí Todos estarán a salvo Entendido Pero Solo para asegurarse Necesito una cosa de ti ¿Mmm? Y así no puedes cambiar de opinión ¿Qué eres? No, no lo... ¡Ah! Ella finalmente dejó de gritar Estaba empezando a ser una molestia Ahora ¿Dónde debería poner esta cosa encantadora? Ya he Ya ha amanecido el cuerpo Pero esto Almacenado el cuerpo Merece un lugar especial Oh Ya sé dónde Lo pondré en el jardín Ya es hora de almorzar De todos modos Mi pequeño pez dorado Probablemente se sienta hambriento Por favor Solo vete Y no regreses Aléjate de mí De aquí no voy a decir más nada Estoy muy confundida ¿Mmm? ¿Por qué estoy aquí? Espera un momento Yo recuerdo esta parte Espera Creo que estoy aquí Para un trabajo ¡Ay! Mi memoria está un poco Brom... Bromosa ¿Qué suponía que debía de hacer de nuevo? ¿Apagar las luces? No, espera Eso es lo que se supone que no debo de hacer Necesito regar las plantas Y alimentar a los peces Mmm Está tan vacío hoy Como lo fue ayer O sea ¡Ahhh! Espera Ayer ¿Qué estaba haciendo aquí ayer? O sea Que las veces en donde ella Pareciera más bien que Anteriormente Yo pensaba que era una tonta Que quizá A lo mejor se estaba haciendo la loca O no sé No recordaba muy bien O había algo en el ambiente Debería alimentar a las mascotas O había algo en el ambiente Que a lo mejor hacía Que ella olvidase algo No sé A lo mejor cuando ella dormía Todo era un sueño Y luego entonces era como que Bueno, ¿y qué yo hago aquí? Lo que yo pensaba que era En el video anterior Resulta y acontece Que no es eso Simple y sencillamente Ella moría Y luego revivía Yo creo que la respuesta Está en la pecera Si alimentamos Al pescadito Si lo alimentamos ¿Qué puede pasar? Juro que vi algo Moverse en el agua Justo ahora Pero no puedo ver nada ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Una puerta? Y tiene un resplandor No vayas hacia la luz Ah, no Es ir hacia la luz Todo está muy oscuro Excepto por unos Extraños pedazos Brillantes ¿Qué es esta habitación? Esto parece Un pequeño Una pequeña maceta Hay tierra en él Tal vez es Para la jardinería ¡Ah! Para eso Pero ¿por qué no está En el frente Con las otras plantas? Para eso Está Hay una maceta Para eso Recuerden Cuando estábamos En los estantes Allá al frente Donde estaban Las plantas La semilla Esa De jardinería Que no tenía O sea Que no tenía Etiqueta La vamos a poner Aquí Para eso Esa semilla Ya Ahora entiendo Un poco más El contexto Parece que hay Una pequeña semilla Dentro de la maceta ¿Está vibrando? Ahora vamos a conseguir El gigante Wow Un tallo De repente Se disparó De la nada La semilla Creció Por sí misma Inclusive Se disparó A través Del techo Lo lamento Estoy un poquito Distraída Y un poco Conmocionada Por eso Mi cerebro No sé por qué Subí hasta aquí Es tan brillante Suena a un corazón Oh Pero por qué Estaba oscuro Por fuera ¿De dónde viene Esta luz? Es tan brillante Que no puedo ver Nada Ahí es donde está El corazón De la tipa Esta Me siento un poco Mareada Debería bajar Dios mío Son demasiados Plot twists De un solo Trancazo No puedo ni siquiera Procesar bien La información Un enorme tallo Creció de la maceta Ni siquiera Pude leer bien Pero lamento Disculpenme Es que estoy No se imaginan Cómo estoy Hola Sin respuesta Entonces Agarramos El corazón Que conseguimos En el jardín Y lo colocamos En el Backroom Y ya con esto Supongo que nos va a dar El good ending Eso espero Ya me estoy equivocando Demasiado Lo siento Pueden decir Que estoy buena En definitiva Estoy conmocionada No sé cuántas veces Lo voy a decir Ok Vamos a llamarla A ver qué es lo que pasa Espero que no nos quite El corazón de nuevo ¿Hola? No Te dije que te alejaras Eh No sé lo que voy a ¿De dónde vienes? Mi cuerpo Mi corazón Estoy completa de nuevo Puedo escucharlo Mi latido del corazón No tengo idea De lo que estás hablando Pero no creo que debas Estar de vuelta aquí La dueña está lejos En este momento Así que estoy cuidando La tienda No creo que ella Estaría feliz Si te dejó quedarte Por supuesto La dueña No te preocupes Yo cuidaré de ella ¿Ah? ¿A qué te refieres? ¿Qué juego? Dios Por cierto Estos Estos Creadores Me parece que son los mismos Que hicieron Tomato Clinic ¿Recuerdan el juego De hace un mes? El día de hoy Les traigo Tomato Clinic Supongo La sangre cumple Con el mismo propósito De nuestra cultura ¿Qué te parece? ¿Otro más? A ver Aquí no nos va a importar Nada de De moda Ni Ni cosas de esas Por el estilo Me parece que es lo mismo Vaya Pero qué curioso Sigo conmocionada Pero a la vez También me encantó La forma En la que Hicieron todo esto Vamos a ver Si hay un final acá ¿Qué pasa si le doy Comenzar de nuevo? Guau Está muy oscuro aquí Como una especie De tienda De plantas góticas En realidad Es una tienda De mascotas Y plantas Espera un momento ¿Qué le pasó a Mandy? Oh Estoy aquí Por el trabajo ¿El trabajo? Lo siento Debes estar equivocada Actualmente No estamos contratando Ah Ok ¿Qué? Pero yo Pensé que tenía La oferta De trabajo Conmigo Está bien Todos cometemos errores A veces Debí haber confundido Este lugar Con alguna otra tienda Disculpa Por la molestia No Yo realmente Debería estar agradeciéndote ¿Ah? ¿Necesitas algo más? Ah No lo creo Ya que estás aquí Te regalo esto ¿Qué es? Un paquete de semillas Solo plántala En un poco de tierra Y riégala Crece bien En la sombra Oh no ¿Qué tipo de planta es? Eso es una sorpresa Para más tarde Ah Gracias Me iré Muchas gracias Me diste mi corazón De vuelta Lo lamento Por la pobre chica Que se envolvió En este lío Pero yo también La necesitaba Estaba atrapada En un espacio Liminal Atrapada Entre dos dimensiones Diferentes Necesitaba Una persona En esta dimensión Para tirar De mí Hacia atrás Ese Fue el trabajo De aquella chica María Pero también Necesitaba Otra persona En la otra dimensión Para encontrar Las cosas Que estaban ocultas Oh Ese fue tu trabajo Me gustaría Poder conocerte Formalmente Pero desafortunadamente Mis poderes No incluyen Viajes A través De dimensiones Te preguntarás ¿Qué le pasó A la dueña? ¿De verdad Quieres saber? Jeje No te preocupes Nunca haría daño A alguien Quien me haya Ayudado Ya me Salvaste Si no te molesta ¿Me dirías tu nombre? Ahm Ok Stevie Stevie Gracias Stevie No sé Cómo pudiera Pagártelo Pero si En alguna ocasión Ocupas De mi Asistencia Solo Házmelo saber Debería De ponerle Un nombre A ella ¿Verdad? Gracias Por jugar Oh Con razón Me dijeron Que hiciera Un en vivo Ya Entiendo Las razones Son un montón De cosas Que debo De procesar Ok Me encantó Esta maniobra De jugar Con las dimensiones Y que nosotros De manera directa Seamos Parte De esa historia Además De que El argumento Fue no lineal Lo cual Es un punto A favor Porque nos Hace crear Estas hipótesis O al menos Yo tenía Varias hipótesis Y hasta Nos confunde Para después Darnos este Giro Argumental Y que al fin Todas las piezas De esta Rompecabezas Se armara A la perfección Y el hecho De que los archivos Del juego Aparecieran Y desaparecieran Solos Le da ese toque Escalofriante No les voy a mentir De seguro Este video Tendrá muchísimos Cortes Porque la verdad Me fui por las ramas Estuve alrededor Buscando las respuestas Dentro del mismo juego Cuando en realidad Tenía que hacerlo Fuera de ello ¿Cómo lo descubrí? Porque recordé Que la página Decía O mejor dicho Los comentarios De la página Decían Que tenía que meterme En los archivos Para poder conseguir Las respuestas Y el número Este Que era 052 Lo conseguí allí Así que 2 más 2 es 4 Pero tardé En entender La mecánica Aún sigo decodificando Todo lo que ocurrió Aquí Es bastante consternante Y turbio Así que bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado El video Si es así Pásense por las recomendaciones Que voy a dejar al final Muchísimas gracias Y nos vemos En la siguiente transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!